Araceli, ¿los hijos de una petición F4, o sea de hermano a hermano, quedan fuera de la petición al cumplir 21 años, aunque la petición fue aceptada cuando era menor de edad? Excelente pregunta, Araceli, sí. Le voy a dar un ejemplo. Si yo pido un hermano en México y ese hermano está casado, puedo incluir a mi hermano, a mi cuñada, y tiene tres niñitos. Vamos a suponer que tienen cinco, siete y nueve. Pues sí, son menores de edad y son niños cuando yo pido a mi hermano, pero como dura 22 años el poder yo emigrar a un hermano ciudadano, si es de México, pues obvio esos niños ya van a tener más de 21 y sí, quedan fuera. No es la fecha, no es la edad que tenían los sobrinos de un ciudadano pidiendo a su hermano cuando se ingresó la solicitud. La edad para poderlos incluir es el día que tienen la entrevista en la embajada que sean menores de 21 años. Al cumplir 21 van quedando fuera.